¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 en el cual voy a dejar ciertas cosas claras porque se están comentando por ahí y me parece que la gente, pues bueno, pues está teniendo un concepto, una idea un poco errónea de lo que se va a venir con el DLC 14 de Dragon Ball Xenoverse 2. Ya sabéis que vamos a entrar en verano de aquí poquito y el DLC 14 de Dragon Ball Xenoverse 2 se va a lanzar, vamos a disfrutar de nuevos personajes, de misiones, de un montón de cosas y tengo que comentaros esto porque es bastante, para mí, es bastante importante comentaros esta parte que la gente, pues bueno, pues me están llegando mensajes a través de Twitter, a través de Instagram, a través de todo que tenéis por cierto en la descripción acerca de una nueva transformación para el DLC número 14 y vamos a hacer este vídeo y vamos a dejar claro esto ya de una vez a ver si la gente lo entiende porque es que pasa una cosa, pasa una cosa interesante y es que la gente ve muchos vídeos por internet, sobre todo de youtubers americanos, hay uno que está haciendo un, 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 está haciendo un contenido, a ver, está haciendo un contenido de mierda, no es que yo, bueno, pues ahora estamos con el tratamiento y tal, ya veis que estoy súper bien, me encuentro un poco más, menos de energía, pero yo he cambiado, o sea, es decir, tampoco es que lo que yo hiciera fuese algo extremadamente malo, pero es que hay un youtuber, hay un youtuber que, 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 que parece que en el DLC va a salir el ultra instinto, la transformación de, de mi, de mi prima, van a salir nuevos modos, el torneo de poder personalizable, el no sé qué, el no sé cuánto, la verdad es que está haciendo realmente es, yo cuando veo el vídeo, ya, bueno, como yo tengo información ya de primera mano, sé que es completamente mentira, pero la gente que ve la miniatura, ve el vídeo, pero un clickbait súper mega hiper agresivo, ¿no? ¿Y qué pasa? Que confunde a la gente, los jugadores nuevos del Dragon Ball o a veces los antiguos se confunden, es normal, es normal que te confundas con tanta soberana mierda, ¿qué es lo que pasa? Que para mis suscriptores de Habla Hispana me veo la obligación de realizar, pues, este tipo de vídeo para poder dejaros las cosas claras con información, lógicamente, de primera mano, ¿no? Y hoy vamos a hablar sobre eso. Están hablando de una nueva transformación, otra vez, que van a añadir en Dragon Ball Xenoverse 2, en el DLC número 14, y la transformación puede ser, pues, otra vez, que si el ultra instinto, que si no sé qué, y que si haciendo clickbaits poniendo transformaciones de mods de PC en la miniatura. Con lo cual, voy a ser claro en esto, ¿vale, gente? Voy a ser súper clarísimo en esto, con el tema del DLC número 14, para que tengáis las cosas claras y podáis, pues, bueno, pues, disfrutar un poquito y seguir disfrutando de Dragon Ball Xenoverse 2 sin ningún tipo de problema. Un momento, porque me está pegando una paliza Jiren. Lo primero que tenéis que tener en cuenta es que no hay oficialmente ninguna actualización confirmada, ¿vale? Sí que es verdad que hay una transformación, pero esa la va a tener un personaje, que es Dispo, ¿vale? Dispo va a tener una transformación, y esa transformación de Dispo va a ser la supervelocidad. Pero, 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 ¿vale? Importante, pero, nadie ha dicho que esa transformación vaya a salir, pues, bueno, pues, para un personaje en Dragon Ball Xenoverse 2. Ahora bien, ¿vale? Ahora bien. Quiero que escuchéis con atención esta parte del vídeo, porque es bastante interesante. Yo, por ejemplo, yo, por ejemplo, madre mía, que golpes me intenta pegar Jiren, ¿no? Un momento, porque se está poniendo, se está poniendo la cosa intensa. No estoy grabando con la pantalla puesta, estoy grabando directamente haciendo el gameplay, sin los cascos y sin nada, y no estoy escuchando el sonido. Pero bueno, ya lo he reventado. Una cosa es, ¿vale? Y aquí voy a ponerme captura completa. Una cosa es la transformación de Dispo, que es la supervelocidad, que esa seguro que va a salir, y está confirmadísima. Además, si veis los vídeos anteriores, ya lo hemos comentado en el canal. Y otra es que Bandai quiera sacar esa transformación del personaje e introducirla en nuestro avatar. La supervelocidad yo creo que la podría tener cualquier raza, cualquier raza, desde el búhu hasta el humano, yo creo que se podría tener la supervelocidad. Bueno, el humano, no sé yo si la podría tener. Pero bueno, gente, es que, a ver, no hay nada confirmado 100%, ¿vale? Todas estas personas que están diciendo que va a salir una transformación, y que va a salir ya, y que es una super mega hiper transformación, es completamente falso, es completamente mentira, ¿vale? No hay nada confirmado, pero no se descarta, ¿vale? Esto es importante, no hay nada confirmado, pero no se descarta el poder lanzar una actualización, o poder lanzar una transformación, porque en el DLC pasado, siempre pasa lo mismo, en el DLC anterior, en el DLC 13, ¿vale? Ya pasó algo similar con el tema de las transformaciones. Pusieron el Super Saiyan God, no lo anunciaron como algo, creo que Bandai peca en ese sentido, no lo anunciaron como algo super fuerte, ¿vale? ¿Y qué pasó? Bueno, pues que salió la transformación Super Saiyan God, lo disfrutamos en el canal, lo subimos, disfrutamos muchísimo, pero salió en el último momento. Aquí la gente sigue pensando que va a salir el Ultra Instinto, yo creo que no, ¿vale? No tenemos nada a ciencia cierta, tendremos que ver la siguiente Conton City TV, la emisión de Conton City, para anunciar el personaje de Dispo de forma oficial en Europa y América, que eso lo van a hacer enseguida. Quedará poquito para hacerlo, ¿vale? Para que haya una Conton City TV, ¿vale? Un evento de televisión, y ahí podremos conocer algo más, porque van a enseñar el Moveset, van a enseñar un vídeo corto de combate del señor Jiren Dispo, ¿vale? Y ahí probablemente, a lo mejor nos enseñan algo más que nosotros no conocemos y que probablemente sea algo tocho, sea algo fuerte, ¿no? Esperemos, ¿vale? Tenéis un vídeo que os he subido, ¿vale? En... ¿Por qué no está...? Ah, vale, porque se ha activado el Super Alma. Tenéis un vídeo que he subido muy importante ayer en el canal, me gustaría que fueseis todos a verlo, respecto a Dragon Ball The Breakers, el videojuego de Dragon Ball que ya sabéis que, pues bueno, se va a lanzar en multiplataforma este año 2022 y que la gente, pues bueno, ha estado hablando de que se ha podido cancelar el juego y demás. Quiero que vayáis al canal, lo tenéis en el último vídeo y lo vais a poder ver sin ningún tipo de problema. Y ahora, más que nunca, quiero que me escuchéis. No hay ninguna transformación en el DLC 14 anunciada, que sepamos. Ya veremos si se anuncia. Si se anuncia, activar la campanita, muy importante, porque lo voy a subir al canal. Y ahora sí, me gustaría que me escuchaseis porque tengo algo que contaros y es que tengo un proyecto que es el canal de blogs, que lo tenéis en la descripción, mi Instagram y el canal secundario de Gameplays. Ahora mismo, pues está no parado, pero subo vídeo de vez en cuando y me gustaría que fueseis a suscribiros. Lo tenéis todo en la descripción, tanto mi Instagram, como Twitter, como el canal secundario, como el canal de blogs y vamos a disfrutar de una nueva aventura aquí en el canal, como siempre, con todos vosotros, porque tengo unas ganas de disfrutar de vosotros tremendamente increíbles. Desde aquí deciros que cualquier información, cualquier dato para que sea, para dismentir, para lo que sea, respecto a Dragon Ball, lo voy a lanzar en el canal y que sepáis que todavía tenéis un evento activo que va a acabar hoy, que es el de Hit y a partir de ahí veremos si sacan eventos de personajes nuevos, de habilidades nuevas, como por ejemplo la Kaioshin del tiempo y demás. Estaréis informados, por eso es importante que activéis la campanita y me sigáis en los demás canales. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme en esta aventura y ya sabéis que no se engañen ninguna transformación, ni nada por el estilo. La única transformación va a ser la de Dispo, que por primera vez vamos a tener un personaje en DLC que se puede transformar con una transformación nueva. Y nada chicos, muchas gracias por estar aquí y por acompañarme en esta aventura. ¡Hasta la próxima, Science! ¡Chao! ¡Gracias! Gracias por ver el video.